Volvemos en vivo a Comodoro Pite, lo anticipamos, muchísima actividad. Se esperan la presencia de familiares de las víctimas de la tragedia de once. Por la declaración de Julio De Vido, por esta causa. Hay familiares que están hablando en este momento, Germán. Condenados y encarcelados. ¿La responsabilidad? María Aleján Rey es la mamá de Lucas Menguini Rey, la escuchamos. A la expresidenta. La verdad es que la responsabilidad política, nosotros entendemos que también le cabe, obviamente, a la expresidenta. Ahora, acá creo que lo que se dirimen son responsabilidades penales. Y no sé si hasta ahí llegará la investigación. Pero la responsabilidad política siempre se la indigamos a quienes han permitido durante años el desmantelamiento del servicio, arriesgar la vida de los usuarios con el fin de llenarse los bolsillos de plata. Así que... ¿Ustedes creen que era un día muy esperado la presencia de De Vido en estos tribunales? Sí, nosotros lo esperábamos porque desde el primer momento entendíamos que tenía que estar brindando respuestas a la justicia. Lo solicitamos cuando fue la elevación a juicio oral que sea citado, aunque sea como testigo. En ese momento el tribunal rechazó nuestra petición, pero los familiares entendimos que siempre que De Vido tenía que dar respuesta. Por eso, a más de 4 años de la tragedia, hoy tenemos al exministro, sí, en una indagatoria por las 52 muertes. ¿El hecho de que sea diputado nacional y tenga fueros, modifica en algo la situación procesal o la situación que tiene frente a la justicia de De Vido? Mirá, entiendo, entiendo, yo no soy abogada, entiendo que los fueros le permiten no ser encarcelado, no que la justicia no avance. Entonces, sí hago una reflexión y es que lo que nos parece moralmente cuestionable, éticamente cuestionable, es que haya sido premiado con la presidencia de una comisión por parte del resto de los legisladores y también creemos que los legisladores tendrían que trabajar para que sea desaforado el exministro porque no solo tiene esta causa sino que está siendo investigado en muchas otras causas más. Gracias. 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 Gracias.